¡Que no lo vivimos regalando! ¡No lo vivimos! ¡No lo vivimos! ¡Gracias! ¡No lo vivimos! ¡No lo vivimos! ¡Me está sonando! ¿No? ¡Ah, la mierda! ¿De qué año es ese teléfono? ¿Me está sonando el teléfono? ¿Por qué no apaga el teléfono? Me lo regaló Graham Bell. Acá dice en la puerta que los teléfonos hay que apagarlos antes de entrar. Estamos en el aire, la gente no tiene por qué escuchar tu conversación. Pero lo que pasa es que Rubén me dijo que instalaste ahí, que no tiene nada que hacer. Bueno, pero qué bárbaro. ¡No me diga! ¡No me diga! ¡No me diga! ¿Quién era? Y no me dijo. Me cuelga. Me tenés de fil encima. Encima me tratás de tarado. No, por favor. No hay lugar para dos tontos en este programa. ¿Qué dice, Río? ¿Usted sabe que fuimos a almorzar hablando de Romay? Fuimos a comer con Romay a Retiro. ¿A Retiro? ¿A dónde? A Retiro un restaurancito que hay sobre la estación ahí. ¿De Dorapa? Sí. Estábamos hablando de la programación que sí. Venimos para el canal. Tomamos el 130. Claro, el 130. ¿Usted sabe que venía? ¿No sabe el bolón que cae en los colectivos con el tema de la moneda? ¡Uy, vieron! Vieron que no hay moneda. No hay moneda. Para cómo la gente confundía mi teléfono móvil por una máquina de vender moneda. ¡Claro! ¡Es impresionante! Miren, es muy parecida. Claro. La gente me metía moneda, me metía moneda. Bueno, pero... Algo juntamos. La guinada. Bueno. Bueno. Y usted sabe que lo más grande, o más grave, fue cuando subió un borracho y le preguntó al colectivero. ¿Qué era? Salí Lerford. Subió un borracho al colectivo y le dijo al colectivero, dígame, ¿cuánto sale el colectivo? Y él dijo, 60 centavos. Claro. Entonces el borracho dijo, bájense todo que lo compro. ¡Eeeeh! Es muy lindo. Es muy lindo. Y acá estábamos a cantar y le vio una... donde estaba el ex canal este. Ah, sí, ¿otavía te sé? Ah, sí. Que lo mueve. Sí, claro que lo. Entonces, bueno, subieron ahí y subió. La barujela adentro. Y bueno, para el bote ahí subió a Tinturovis con Pepe Parada. ¿Al colectivo? Al colectivo. Al 130. Venía Roma a Tinturovis, Pepe Parada. Pero era inferencial el... Sí, no sé, no le pregunté al colectivo. Ah, bueno. Y en la otra parada subió a La Porta. Después vení... ¿La Porta? Sí, o sea, me impresioné. Era el colectivo a las estrellas. Sí, 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 chocaban todas las estrellas. Bueno, entonces subieron a Tinturovis y le pregunté, escúcheme, ¿sigue derecho? Y el colectivo le dice, ¿qué voy a seguir derecho si no terminan y séptimo grado? ¡Eeeeh! Mala onda, tipo. Mala onda, tipo. Mala onda. ¿Me hace el favor no me llamas a casa? Que quiero hablar con mi señora. Era así, ¿no? Sí. Marcáme algo que vos lo sabés. El teléfono de siempre, ¿no? Sí, sí. Era eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cómo estaba más, señora? Sí, señora. Adriano. No, 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 no está. No era así el chiste, ríame que igual que... ¡No! Damos tiempo de arreglar. Pará. 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 Ahora, no se ríen. Pregúntale por Lola, no se ríen. Pregúntale por Lola que estaba hablando. ¡Hola, sí, divina! A ver, es su, sa, na, hi. Es yo la hi el tipo. ¿Qué hago? Y bueno, y le deben gustar los picantes. ¡Qué barro! Bueno, mira, se sigue. Anoche llego a casa. De actuación al... Sí, disculpa, me equivoqué. Entonces, anoche llego a casa y la veo a mi señora que cuelga el teléfono, pero indignada. Le digo, ¿qué te pasa, mi amor? Me dice otra vez, me llamó ese degenerado, ese obseso sexual. Ese tipo que me dice porquería, me dice palabras obscenas. Estaba pobrecita. Y luego decime, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y me dice, a ver, ¿qué te importa? Son cosas nuestras. Ahora sí, Río, no se enoje. Tengo que llamar mañana. ¿Otra vez? Ahora sí, marcame así contigo. Ay, Dios mío. Tómalo tú, ahí está. Dámelo. Márqueme al maricomio, ahí está. ¿Tire, tolo? Sí, sí, tengo, tengo. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. ¡Aló! ¡Aló! Ah, no, está al revés, perdón. ¡Hola, hola! Sí, entendiste el chiste. ¡Hola con el maricomio! Ah, bueno, bueno, disculpen, señor, disculpen. ¿Qué le dijo? Que ahí no tienen teléfono. Río, voy a llamar a mi vieja, Río. Acá va a tener un marito. Bueno, tranquilo. Apurecé que voy a llamar a mi vieja. ¿Qué pasa? ¿De carácter urgente? De carácter podrido. Ah, ¿cómo? Escúchame, para que no marqué todavía. Perdón, ¿cuántos hermanos tiene? Ninguno, Río, es su hijo único. Ninguno. Ah, es hijo único. Sí, no, qué bien. Por eso tengo tanto complejo. Ah, bueno. Ahí está su mamá. Hola, mamá, ¿adiviná quién habla? Hola, mamá, te llamaba para decirte que Kitty tuvo familia. ¡Que Kitty tuvo familia! Es horda la vieja. No se nota. ¡Mamá, Kitty tuvo familia! ¿Será posible? No escuchas. ¡Kitty parió, mamá! Esto sí lo escuchaste, vieja. ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, nació! Ya,说 una S marcial. ¡Vamos! 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 Que lengua, que Shore paths. God! Vamos!